Un grupo de cuatro estamos nosotros. Bueno, clasifican los primeros dos. Sí, ahí clasifican los primeros dos y creo que hay un pre-octavo. Bueno, ustedes han logrado esta clasificación para hacer un buen desempeño en el torneo Pertura que llegaron a final con Quilme, ¿no? ¿Y cómo va en el torneo de Liga Regional Colón también? Claro, nosotros logramos la licencia del torneo por la final esa con Quilme que iba el campeón y el subcampeón. Y este torneo es una realidad que nos ha costado un poco el aumento de las cargas, el aumento de la entrenabilidad, los entrenados distintos. También los amistos entre semana nos han hecho que el día domingo lleguemos con otro tipo de fatiga, que es lo que queremos para tratar de ser competitivos en el torneo regional. ¿Plantele extenso para jugar la Liga, para jugar el torneo federal? No, nosotros cuando llegamos al club sabemos que es una cuestión de proceso y le propusimos a la gente del club fomentar chicos de la institución donde el club también estuvo de acuerdo con nuestra postura y venimos trabajando con chicos del club y algunos que hace mucho que están en nuestro club. Y ahora cuando logramos la licencia desde la dirigencia nos dijeron que era hora de darle un premio a esos chicos que vienen trabajando hace rato en el proceso. ¿Cuál es el objetivo en este torneo? ¿Hasta qué instancia llegaron? Bueno, mira, nuestro objetivo es ser competitivo, partido a partido. Sabemos que nos enfrentamos a equipos con un poder económico distinto, con otra estructura de trabajo, pero también sabemos que nuestros jugadores están preparados y que van a hacer hasta más de lo posible para tratar de ser competitivos. ¿Cómo es la modalidad de entrenamiento que tienen? ¿Cuántos días entrenan? Y nosotros entrenamos cuatro veces por semana, dos horas y media por día, sumado a los amistos. ¿Tienen una preparación física? ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico? El cuerpo técnico está conformado por José Mansut y Alex Ibea, los ayudantes de campo. El Nicolás Olmedo, el PF. El Emi Ortiz, el entrenador de arquero. Y debido a análisis tengo un chico inferior. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos y bueno, invitarlos el domingo 13 que vengan a acompañar al Tricola.